Música 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 Osorno entonces acaba de ser certificado por parte de la Seremia de Medio Ambiente, Certificado Ambiental de la Municipalidad Osorno en este momento se están sacando la foto oficial con todos los estamentos juntas de vecinos personas que tienen que ver con el medio ambiente con integración con el municipio, una tremenda información entonces que vamos a entregar para el País Lobo Certificado Ciudad de Ambiental de la Municipalidad Osorno Seremia, ¿cómo está? Importante noticia para Osorno Bueno, efectivamente es una importante noticia para Osorno porque hoy día la comuna representada en su municipio obtiene la certificación ambiental en nivel básico, lo que les permite empezar a avanzar en poder alcanzar el nivel intermedio y esta es una certificación a la cual acceden o participan los municipios de manera voluntaria y esto también se lleva a cabo a través de un trabajo donde el municipio a través de todos sus departamentos transversaliza las temáticas ambientales y trabaja en conjunto con la comunidad a través del Comité Ambiental Comunal para identificar cuáles son las principales problemáticas ambientales de la comuna y en conjunto se van buscando formas de cómo ir abordándolo Perfecto Muchas gracias Consejala, buenos días Buenos días ¿Su nombre por favor? Cecilia Canales, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Consejala de esta comuna Importante información la que se acaba de ahora de entregar esta certificación para la comuna Osorno Exactamente para la comuna Osorno y dentro de la provincia como bien dijo el alcalde ya son dos municipios que alcanzan este primer nivel como también sabemos vamos por más ¿En qué se traduce esta certificación? Esta certificación se traduce en principalmente obtener como municipio una hoja de ruta ¿cierto? que nos dirija obviamente y sustancialmente con la información que nos nutren las organizaciones ambientales los vecinos dentro de estas reuniones de territorio para hacer esta hoja de ruta y ver cuáles son los temas más prioritarios dentro de la ruta ambiental para obtener una comuna más sustentable para el bienestar de la vida de todos y de todas Muchas gracias Consejala Gracias a ti Con un micrófono ¿Así? Sí Hola mi nombre es Jessica Núñez ¿Y su cargo? Mi cargo es Presidenta del Comité Ambiental Comunal de Osorno Jessica ¿Este acuerdo esta entrega al municipio son importantes para toda la ciudadanía y para el planeta en general? Mira es importante para todos los vecinos y vecinas yo fui electa como Presidenta del Comité Ambiental Comunal porque soy la vocera de acción por el Río Damas recordemos que nuestro río el Río Damas ha estado en el epicentro de la noticia por la sucesiva contaminación que tenía el río y nosotros quisimos participar también dentro de este Comité Medio Ambiental para poder generar acciones concretas como lo que se manifestó hoy día que es por ejemplo la formación de monitores medioambientales que pudieron conocer la realidad del río y también poder hacer monitoreos constantes y también conseguir fondos escasos pero fondos para poder monitorear el río y saber cuántas veces al año se están contaminando entonces hoy día es importante este certificado de 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 la certificación municipal medioambiental porque permite varias cosas la primera es que el municipio en su rol y deber de servicio público se compromete con todos sus funcionarios municipales a cumplir la ordenanza municipal dentro de las fiscalizaciones y además tener un manejo acorde al manejo eficiente medioambiental de sus funcionarios municipales hoy día los funcionarios municipales con esta nueva firma van a tener que tener sus procedimientos internos homologados a lo que la ciudadanía también está pidiendo en temas medioambientales ¿y para la ciudadanía esto en qué se traduce? mira para la ciudadanía se traduce en una mayor fiscalización y en realidad en una marcada de cancha donde durante más de un año las organizaciones medioambientales y las personas en realidad que querían trabajar en medios ambientes fueron haciendo ciertas propuestas y ojo que no solamente la ciudadanía sino que este es un esfuerzo tanto público privado y comunitario también participaron varias personas referentes a diversas empresas de la ciudad donde se hizo un mapa gigante de toda la problemática medioambiental de la ciudad de Osorno luego de eso se trabajó en la solución de estas problemáticas medioambientales conversadas dialogadas y después de eso se elaboró un documento donde se le presenta al municipio y ese documento se amó o no se arregla y se presenta al Ministerio de Medio Ambiente para que el municipio pueda seguir a la siguiente etapa recordemos que este sistema tiene como cinco etapas y nosotros queremos que la ciudad de Osorno por lo menos sea un líder en lo que es la gestión ambiental muchas gracias a ti nos incorporamos para la certificación ambiental de nuestra comuna obviamente un trabajo que se ha realizado junto a las distintas organizaciones ambientalistas a través de la mesa comunal de medioambiente que existe en Osorno a través de las distintas organizaciones y la red ambiental de nuestra ciudad es un trabajo que ha sido colaborativo no ha sido fácil obviamente hay muchos temas que abordar y que avanzar pero lo importante que hoy día hemos pasado esta primera fase que significa que ya iniciamos al segundo nivel del tema ambiental para nuestra comuna un trabajo que se ha venido coordinando y trabajando a través de nuestra dirección de medioambiente con nuestra oficina medioambiental y que obviamente también ha contado con el respaldo y el esfuerzo de nuestros establecimientos educacionales hoy día hay 14 establecimientos educacionales que están trabajando en el tema medioambiental en el tema del reciclaje especialmente que es un tema fundamental en programas educativos en seminarios en talleres levantando información y también mejorando nuestras redes a nivel comunal para que todos aquellos proyectos que hoy día nosotros iniciemos en desarrollo de la comuna de Osorno tengan una mirada ambiental donde sea una ciudad mucho más sostenible y sustentable y también mucho más amigable con nuestro medioambiente Muchas gracias Palabras del Alcalde entonces con esta certificación ceremonia que acaba de finalizar para Pailo Álvaro Torres